Lo que antes era una deteriorada estructura de tablas por donde se tornaba arriesgoso transitar a pie o en carro es hoy otra historia, por lo menos así lo afirman los habitantes de esta lejana zona del corregimiento de centro. Porque es un beneficio no solo para Cuatro Bocas sino para otras cuatro veredas más que colindan con este sector que son veredas arroceras, ganaderas, producen leche, producen queso, arroz. Pues es maravilloso porque ya podemos transportar todos nuestros productos a través de esta vía. Hasta aquí llegó el alcalde de la ciudad Darío Echeverry para inaugurar la obra que beneficiará a 250 familias de veredas como Tenerife, Florida, La Colorado y Barra Santa. Veredas se están ahorrando hora y media de camino para llegar a Barranca. Aquí se hizo una inversión compartida entre Ecopetrol que dio toda la infraestructura, hizo también la colocación de los tubos y el municipio que hizo toda la parte del pavimento del puente para que pudiera funcionar perfectamente. Niños y adultos fueron los protagonistas de la jornada. Ahora la reconstrucción del puente al que se le mejoraron 20 metros de largo por 290 de ancho y que atraviesa el caño La Cira permitirá a productores y agricultores del sector dignificar y diversificar su actividad económica. Y estamos muy contentos por esta obra, por esta obra social tan grande y tan maravillosa que hemos recibido en Cuatro Bocas, que esto descongestiona a muchas vías como cuatro veredas que no tenían vías de penetración, ya hoy la tienen por aquí por este lado. El transporte de productos como palma de aceite, el arroz, cítricos, leche de búfalo y producción ganadera es posible gracias a un trabajo de mejoramiento que fue coordinado con Ecopetrol y la Secretaría de Infraestructura.